Para nosotros realmente ya no es una sorpresa que esos regidores por más de tres años han tratado de inestabilizar, han tratado de desorganizar, han tratado siempre de buscarle la sin razón a toda actividad o a cualquier proyección que nosotros tendríamos con la comunidad. Y esto es un tema que es demostrable en el tiempo, ¿no? Hasta incluso con el tema de la revocatoria que la propiciaron precisamente ellos. Nada es extraño que el señor Raico con el señor Cabrera estuvieron firmando la revocatoria públicamente y lo hicieron público, ¿no? De la misma manera posteriormente querer vacar al alcalde que también fue un tema propiciado por ellos y que se trató en consejo y donde ellos votaron a favor de la vacancia. Entonces un singular de situaciones y aspectos que en lugar de sumarse a gestionar y a buscar el bienestar de Casagrande, todo el tiempo los hemos visto de reclamones, ¿no? De reclamones, quizá de personas que no están a gusto con su propia existencia, ¿no? Entonces hay un tema que nosotros en el tiempo podemos ver nunca han propuesto nada para la comunidad y en el tiempo yo les podría preguntar a ellos qué ha pasado o qué han hecho de productivo durante los tres años de gestión que ellos vienen siendo consejo en favor del pueblo, ¿no? Nosotros sí podemos decir qué hemos hecho. Nosotros hemos traído inversión para ocho centros educativos, cuatro saneamientos. Hemos hecho el FICUS, hemos hecho el Pórtico, hemos hecho el Parque de Facalá, ¿no? Y un sinfín de obras que todavía podemos seguir mencionándolas. Entonces, por un lado está la administración que propone y realiza proyectos y por otro lado están estos señores que toda la vida se han dedicado a tirar piedras. Bueno, el reconocimiento que nosotros tenemos sobre la norma específica, la ley electoral es muy clara. Le dice específicamente a las personas que van a postular a temas distritales que presenten su renuncia, ¿no? O su cese de 30 días antes de las elecciones. Es decir, tenemos que nosotros ingresar al Jurado Nacional de Elecciones un documento donde nos determinemos de que a partir de el 2 de septiembre ya nosotros estamos presentando nuestra licencia, ¿no? Al cargo público al cual pertenecemos. Eso es lo que nos exige la norma del jurado, ¿no? Entonces, nosotros estamos dentro de la legalidad, actuando dentro de los plazos, porque si no, no veríamos pues al señor Vargas también haciendo campaña aquí en Casa Grande, ¿no? No veríamos al alcalde de La Esperanza haciendo lo mismo en Trujillo. O sea, no es nada de cierto lo que los señores pretenden hacer o pretenden hacer creer a la población, ¿no? Entonces, en todo caso, solamente sería en nuestro distrito en particular, ¿no? Basado en la opinión de estos señores, ¿no? Que a la larga no están dentro de lo regular.